Sin duda un tema que dará mucho de qué hablar en las siguientes semanas es la relación entre Luis de Llano y Sasa Sokel. Ahora hay numerosas personalidades que se han manifestado con respecto a la manera en la que se dio a conocerla. Relación entre la cantante a sus 14 años y el hombre de 39 años, uno de ellos fue Nino Canón. El famoso productor de Televisa lanzó en su plataforma de YouTube un vídeo titulado Las 3 a las 6. Sasa abusada de niña por Luis de Llano. En donde reflexiona durante cerca de 10 minutos acerca de este noviazgo de 4 años en el que indicó que en Televisa tenían conocimiento sobre esta relación. Nino Canón recibió numerosas críticas después de emitir su opinión sobre el comunicado de Sasa Sokel a razón, del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde dio más detalles sobre lo duro que fue el enamoramiento con Luis de Llano, puesto que esto le costó salir de timbiriche e incluso el castigo de una familia fracturada. Esta mujer tan guapa, tan bella salió denunciando a Luis de Llano. Pero Sasa todo el mundo en Televisa sabía que tenía una relación con Luis de Llano, eran nuestros amigos, nosotros sabíamos de la relación. Pero no sabíamos que era el pederasta pedófilo asqueroso, expresó Canón. Nino Canón cuestiona en todo momento las decisiones de una joven como lo era Sokel en aquel momento, en principio, pone en tela de juicio la razón por la que regresó con de Llano después de que la enviaron al extranjero. Cuatro años de romance, de amasiato, de sometimiento. Y ahora lo denuncia, para que las mujeres que las violan tengan el valor de denunciar. Pero no alcanzo a entender si ella seguía con él no puede ser un pederasta, expresó Canón. El hombre expresa que no puede entender cómo es que a pesar de los sometimientos ella permaneció al lado de su manager y representante durante ese tiempo, por lo que pone en duda su denuncia pública. Incluso a lo largo del vídeo se muestra en tono burlón cuando habla de lo que ocurrió entre la cantante y el productor. Canón indicó que nunca le calculó 14 años a Sasa, por lo que descarta cualquier situación delictiva que pudo denunciar la cantante en contra del productor. Todos lo sabíamos, todos estábamos enterados. Pero para bien o para mal no nos inquietaba porque no se veía de esas relaciones que levantara tempestades, expresó Nino Canón normalizando la relación de Sasa Soukel con Luis de Llano. Nos gustaría leer tus comentarios. No olvides dar me gusta, y suscribirte a nuestro canal. Hasta pronto.